Palabras que grabé, recuerdos de ayer, sonrisas y caricias que no volverán jamás. Son como la nuñez, edad plena de luz, todas como el placer que fue y nos dejó la emoción. Te juro por mi fe, oh reina de mi amor, que como la nuñez, edad feliz que tanto amé. Hoy no te olvidaré, recuerdos de ayer, que deja de ser tan grande inspiración. No recuerdas pequeñas palabras que tan cerca lo dije a tu oído, suspirando de tanta emoción y adelanto vivir por aquí. Pero no tú no digas que añoras esas tardes tan llenas de vida, cuando yo enloquecido de amor, tantos besos hicieron de ti. Suspirando de tanta emoción y adelanto vivir para ti. Pero no tú no digas que añoras esas tardes tan llenas de vida, cuando yo enloquecido de amor, tantos besos hicieron de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!